Hace más de un año que estamos en pandemia y también durante ese tiempo hay varias comunas donde las ollas comunas se han transformado en una necesidad. Hoy conoceremos a Magdalena, una mujer apasionada por la música y por la ayuda social y que ha tenido que torcerle la mano al destino. Ahora sacando su cuarto medio y preparándose para dar la PTU. ¿Y a qué ponemos? A ver. ¡A vacilar, a vacilar, a vacilar! ¡A vacilar! Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual. Si nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo cuando yo te lo propuse. Los huesitos son tan ricos los huesos. Lástima que mi marido nunca lo entendió, se fue justo cuando adelgazó. Antes que esto siga, le explicamos quiénes son estas mujeres. Un ratito más la sede, por fa. La fuente para el almuerzo de tu tata, que lo voy a hacer a esta alberja. Que a mi papá no le gusta la alberja. Ya te espero allá, hija. ¿Vamos a la Junta de Vecinos que está aquí a la vuelta? Está cerrado. Pasen. Ya llegó vos, ¿quién llora? ¡Llegué a tomar desayuno! Hola, dije. Hola, escuché. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿estés? ¿Cómo están acá? Alicia. Sabina, ya Cristina, acá. Sabina y Cristina. Estas cuatro mujeres reunidas en la Junta de Vecinos Magdalena I de La Pintana se reúnen dos veces a la semana para picar verduras, cortar carne y prender el gas a estas grandes ollas para entregar almuerzos a vecinos que la pandemia los sigue golpeando. Siempre vamos evaluando la posibilidad de cerrar. Ya. Por un tema de que esperamos que todo esto pase. Sí. Pero no ha sido así, al contrario. Fue como una especie de experimento social en parte porque no teníamos, no sabíamos nada de lo que era hacer una olla. Estofado de pollo, alberjado. No, estofado, alberjado de lo cierto. Estofado entonces con alberja. Ah, ya. Eso. Y claro, la invitación a cocinar también implica sumarse al ánimo y energía de estas mujeres. Y la vuelta, la vuelta, la vuelta. Entre baile y baile, la comida se calienta y ellas nos cuentan sus historias. Aquí disculpen un poco el desorden, pero ustedes verán. Él es mi papá. Tiene 70 años. Uno. Ay, te estoy robando un año. Él es el regalón de la familia. Pero me tiene muerto de hambre. Lo tengo. Miren, miren, pero venga a vernos los flaquitos que estamos, miren, miren si están los huesos. Mi papá a principio de año le dio una insuficiencia pulmonar y quedó con oxígeno dependiente. Entonces él vivía solo. Entonces, cuando él ya le dieron el alta, me dijeron que no podía vivir solo. Y hoy vive con ella más dos de los cuatro hijos que tiene Magdalena y dos familiares más en su casa. Una que le costó tener porque hace algunos años se enfrentó el miedo de perder a sus hijos luego de vivir a escondidas en una sede vecinal tras una discusión familiar. Pero luchó por tener su casa ahora en La Pintana. Magdalena ahora incluso mira el futuro con más ilusión. Mi hija, cuando cumplió 15, 15 años, mi hija me insta que yo estudie. Y pasamos por el liceo del Roble, que queda a unas cuadras. Y hice las averiguaciones. Y mi hija me dice ya, matricúlate, me dice, y nos quedamos. Ahí me puse a estudiar y ahí me empecé. Porque de primera yo no creía en mí. Mi hija siempre pensaba de mí, que no valía, que yo no era capaz, que yo no podía. Y uno de los alicientes fueron mis hijos. Pero sí pudo y hoy se prepara para dar la PTU y estudiar para convertirse en asistente social y así complementar la ayuda que ella entrega a sus vecinos. Ella es solo una de las mujeres que da la mano y que entiende que sin esa ayuda el escenario sería muy diferente. ¿Cómo está, abuelita? ¿Está solito? ¿Y ahora vino la hija? Hay una familia de siete personas en esta y en esta hay cuatro o tres. 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 ¿Generamente? Generalmente sí. Cuidado, aquí va calentito. Ya. Mire. Espéreme. Este es para usted, no le cuenta nadie. Ya, gracias. Este también es para usted. ¿Cómo ha estado? ¿Está bien? Sí. No menos, no muy bien ni muy mal. Ya. ¿Dele salud a su hija? Ya. Entonces generalmente los vecinos tienen hora para médico, tienen que salir a hacer trámite, entonces para que yo no quede sin esa almuerza, nosotros le recibimos sus ollitas y se las dejamos aquí apartadito. Esta ollita, por ejemplo, es de una familia de siete personas. Donde hay adultos y niños. ¿Cómo está su señora? Mire, hoy día hay un rico estofadito. Gracias. Este, ¿alguien lo compartirá con su señora? Muchas gracias. Espéreme. ¿Y este? Son unas yo. Ay, qué bueno. Son magdalenas. ¿Quién sigue? Y así con estas ollas llenas de estofado y un postre o pan de regalo, estas mujeres nuevamente han entregado un plato caliente a vecinos que no podían tenerlo en la mesa. Hoyas comunes que más que alimentar, se vuelven un instrumento social. La olla común es una plataforma para generar un bienestar común a toda la comunidad. Si nosotros lo que queremos y el llamado que nosotros hacemos es no generar impacto, es ayudar a amplificar el impacto que ellas están haciendo en cada una de sus comunidades. Entonces, en vez de que la Magdalena, la Alicia y todas las chiquillas estén preocupadas de qué ingredientes van a tener, bueno, que en el fondo ese tiempo lo puedan gastar o invertir en ver otros temas, como el registro social de hogares o cómo ayudar a los vecinos en otra instancia. Ellas son las que sacan la cara por una respuesta de ayuda social que no llega o no es definitiva. Nadie sabe hasta cuándo podrán encender una olla, pero hoy todavía pueden hacerlo y claro, con la alegría de siempre. Si nosotros nos hubiéramos casado, hace tiempo, cuando yo te lo propuse, te casaste con una vieja que es muy rica. Ya nada por ti, ya nada por ti. Un ejemplo, entonces, este grupo de mujeres en La Pintana y además contagian con su alegría.